¡Suscríbete al canal! No, no entendí, mami. Entonces, retomando, ¿y para aterrizar un poco el concepto? ¿Para aterrizar un poco el qué? ¡La muletilla! Ah, ya entendí. Las muletillas son palabras o frases que la gente usa cuando habla, pero en realidad no le aportan nada de nada al tema. Sí, no, bueno, es decir... Lo curioso de las muletillas es que, aunque no le aportan nada a lo que se está diciendo, sirve para mantener la atención de los que están escuchando. ¿Sí me entiendes? Claro que te entiendo, ¿ves? Veo, mami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!